Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierras el sistema electrónico. Con su venia, Diputado Presidente. De nueva cuenta, el asesinato de un mexicano a manos de policías estadounidenses es motivo de reclamo por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de migrantes mexicanos. En este caso, se trata de Antonio Zambrano Campos, quien deja dos hijos que tendrán que pelear por una indemnización que cubra sus estudios futuros. Rechazamos categóricamente la argumentación de una conducta amenazante, por ser contraria al derecho internacional de los derechos humanos, mismo que contempla desde 1990 estándares mínimos sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecidos en los principios básicos sobre el uso de la fuerza y uso de armas de fuego. Este instrumento prevé que los agentes de la ley no deberán usar armas de fuego en contra de personas, excepto en caso de defensa propia o defensa de terceros contra una amenaza inminente de muerte o heridas de gravedad. Es lamentable que estos actos de abuso de autoridad y discriminación ejecutados por los diferentes niveles de seguridad en Estados Unidos se sigan dando. ¿Hasta cuándo nuestra Cancillería pegará un golpe en la mesa y exigirá que se respeten los derechos humanos de todos los mexicanos? Además, mexicanos que por la incapacidad del gobierno federal tienen que salir de este país ya que no se están dando las oportunidades de trabajo y los tiene que convertir a nosotros los mexicanos en uno de los países que más mano de obra exporta. En Movimiento Ciudadano exigimos que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores pida que se castigue con todo el peso de la ley a quienes han atentado en contra de sus conciudadanos mexicanos, tal como lo ha sucedido a quien en vida llevaba el nombre de Antonio Zambrano. Que por un abuso de autoridad de parte de la Policía de Pasco en Washington perdiera la vida. ¿Hasta cuándo el gobierno federal va a seguir haciéndose de la vista gorda ante estos hechos sumamente denigrantes y a la vista de todos en una franca violación a los derechos humanos? Este acto de violencia debe sensibilizar al gobierno mexicano, no tan solo en hacer un exhorto al gobierno estadounidense para que cesen este tipo de actitudes asesinas en contra de mexicanos. El gobierno mexicano debe pedir que se dé una muestra clara de que se respeten los derechos humanos de todos los mexicanos que están trabajando en el vecino país del norte. Debe exigir al gobierno de Obama que se castigue con la pena máxima este tipo de delitos, así como ellos han castigado a muchos de los mexicanos que han atentado en contra de la vida de autoridades del Estado americano. Nada más por recordar el más reciente hecho con la privación de la vida de nuestro conciudadano Edgar Tamayo, en donde el gobierno mexicano no pudo hacer nada y tuvo que apegarse a las leyes del Estado de Texas. Nosotros debemos hacer lo mismo como mexicanos. El gobierno de Enrique Peña Nieto debe apoyar también a los familiares de Zambrano, no tan solo en cuestiones económicas. Este gobierno debe de hacer valer los derechos humanos que se encuentran estipulados en nuestra Carta Magna. No podemos seguir permitiendo como mexicanos que a los que hacen las tareas laborales a los estadounidenses porque no quieren realizar, ya sea por seguridad social, por salubridad, y lo tienen que ir a hacer nuestros con nacionales mexicanos, se les esté dando un trato indigno y que estén perdiendo la vida por situaciones, en muchas ocasiones hasta de racismo. Es cuanto. Muchas gracias señora diputada.